Con solo mirarte, no es difícil adorarte, solo déjame acercarme Que tu sonrisa quiero congelar contigo Soy travieso, y aunque no te hablo te confieso Que tus labios yo merezco, y tu pelo quiero acariciar Voy a confesarte lo que siempre temí Aunque te rías de mi mañana, tú eres de otra parte Ay, flaquita, yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel todo el día, morenita Derrites todo en mí con tu risa Que me paralizas si me ves así Sueño todo el día No pienses que en las noches no No pienses volveré, eso es lo que me participants Gracias.